Hola que tal gente bonita de youtube estamos en el canal cachito bu y en esta ocasión vamos a hacer una cancha de fútbol hecha con placa de unicel el unicel lo puede encontrar en dos presentaciones de 2 centímetros de grueso o de 1 en este caso yo utilicé el de 2 y utilicé el que va de 100 por 50 centímetros pero recorté y nada más hice la cancha de 20 por 40 centímetros 40 de largo y 20 de ancho ahí le estamos aplicando resistol que voy a esparcir con una cegueta porque tiene los dientitos y con eso se puede esparcir fácilmente además que nos deja dejar las líneas bien recortadas y ahí ahorita le estamos esparciendo lo que es acerrín verde el acerrín verde todo este tipo de material para hacer esta maqueta lo puede conseguir en cualquier papelería puede ser con acerrín o puede ser más práctico pintarlo con pintura de potecito y es más rápido también hay otro tipo de material de foamy que viene figurando como si fuera paso ahorita se me está olvidando el nombre pero lo puede conseguir y parece auténtico paso de fútbol cuál sería más práctico nada más que es más caro pero como yo ya me acostumbré a estarlo haciendo con este tipo de material este así lo hago van quedando pequeños como nubecitas verdes en las que no cae bien el acerrín entonces lo quitamos y se lo volvemos a echar para que se vaya viendo más uniforme ahí estamos utilizando la cámara rápida quitándoselo y poniéndolo para que quede pues verde casi todo el contenido ¿no? no como algunas canchas que no tienen paso porque los levantaron y ahí nos queda un pequeño sobrante en las esquinas en donde podemos ocupar el cúter o el exacto para quitar este los pequeños espacios verdes que nos sobraron como ahí se ve en el dibujo y ahorita posteriormente le vamos a hacer otro rectángulo que es el que va a figurar en donde separan los directores técnicos o los jugadores a correr bueno ahí ya le recortamos y ya marcamos la línea de de 4 centímetros aproximadamente en donde va a ir otro color de acerrín que es café para figurar como la arenilla o no sé que sea lo que sea allí granzón rojo no sé que es lo que le ponen a las canchas y también lo hice con un artefacto utilizando un palito y metiéndole encrustándole un cacho de cegueta como de 3 centímetros para esparcir el resistol y poder delinear bien la línea y no pasarme se puede hacer también con una brochita pero a veces no agarra bien es mejor este que quede ese pequeño borde de lo que es la cegueta para que nos quede mejor el material que vamos a pegar entonces ahí lo estamos haciendo lentamente y vamos a ocupar la cámara rápida para que ya peguemos rápido lo que es el acerrín café como lo estamos observando y ya nomás nos falta un pedazo por terminar si este video les gusta o les gustan mis videos cuídanme el que quieran de deportes y se lo hago porque hay este varios deportes que se venden en este tipo de material ya vienen las bolsitas con los jugadores de colores o otros despintados aquí lo que ya estamos viendo es que ya marcamos toda la el área de la cancha con un pincel redondo y pintura de agua que ocupamos y que tenemos que dejar bien que seque el material porque cuando no se deja secar bien el acerrín cuando uno intenta pintarle se recorre o lo va uno quitando yo no lo dejé mucho tiempo por lo que me costó pintarle le tuve que estar pintando de forma lenta porque hay que dejarlo al sol para que se seque y quede pero bien pegadito y ya a la hora de pintarlo nos queda mejor y es más rápido bueno no vi la imagen de como venía la cancha de fútbol por lo que le hice el círculo del medio centro un poco chica además que la cancha yo pensé que me había quedado grande y que iban a caber perfectamente los jugadores pero no fue así este nada más me cupieron seis jugadores el portero y el árbitro la pelotita este paquetito también trae las banderitas que vienen los esquineros por lo que viene de forma práctica hasta con sus porterías de una sola pieza porque hay otros que como que hay que armar y quedan medio chuecos y no salen tan caros también los puede conseguir en cualquier papelería y como vemos ahí ya la pinté el centro le estoy pegando las porterías y utilizando la cámara rápida estoy tratando de pegar los muñequitos ya pegué los esquineros y los porteros ahora me los vieron diferentes porque ahora vienen así como si estuvieran tirando a parar una pelota y antes venían así paraditos cada quien con su balón como deteniéndolo y bueno ahí lo estamos pegando en nuestra cancha verde ahí queda una área blanca alrededor de la cancha en donde vamos a hacer unas tribunas hechas también con el material de unicel toda la maqueta está hecha de unicel como les dije de dos centímetros de grueso bueno ahí ya estamos pegando los jugadores esperando que se suscriban le den like y nos hagan alguna sugerencia alguna duda o cualquier comentario que venga de ustedes es bienvenido siempre y cuando sea constructivo no porque los destructivos no ayudan en mi caso si no porque me hace ver mis errores así de forma real pero a veces los dicen de una manera muy despectiva y eso pues no se vale no yo si voy a hacer un comentario es para echarle la mano a alguien para decirle pues como puede hacer sus cosas mejor no echándole calabaza no que dicen ahí no se vale ese tipo de comentario pero en fin cada quien como le guste bueno después de pintar el área de la cancha se me había olvidado que llevaba las áreas como me dijeron que lo hiciera de la forma más sencilla en realidad pues este fue así como de rápido no porque ya lo querían de un día para otro estos son trabajos que hago para chavos de secundaria que son por pedido y me piden que no los haga tan 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 detallados no porque aparte pues sube el precio entonces me hacen así como para que se vea que lo hacen los chavos aunque ya la escuela sabe que hago maquetas no y no tengo tantos videos porque pues no me han pedido y a veces porque realmente no tengo tiempo eso se los hago así que más bien casi a la carrera porque pues podría ser bien una cancha así como el estadio azteca bien detallado pero si me tardaría yo por lo menos un mes o dos meses para hacerla bien detallada ahí estoy cortando otras plaquitas de unicel de aproximadamente seis centímetros para después cortarlas de tres me van a salir cuatro y si las parto a la mitad me van a salir ocho que estas las voy a pegar como escaleritas para que me salgan las tribunas bueno pues ahí estamos viendo como las estamos recortando con un cortador de unicel que también consiguen las papelerías a un costo pues realmente bajo no porque si no no puede cortar el unicel ese alambito que lleva ahí es una resistencia de calor yo a este lleva pilas le puse unos caimanes y lo conecté a un cargador de celular porque es más fácil de utilizar y corta más rápido que las pilas las pilas acaban muy rápido entonces lo adapté y ahí tiene uno como se ve como lo corta uno más rápido bueno ahora ya las corte a la mitad ya le estoy pegando silicón y ya voy a hacer mi pequeña escalera para hacer las tribunas de nuestra cancha de fútbol bueno otra vez reiterándoles que si les gusta este video o les gustan mis videos porque tengo ya casi 48 y pocos suscriptores ojalá y se suscriban y le den like si es que les gustó o hagan sus comentarios que tipo de maqueta les gustaría que hicieran y que se la hiciera yo en detalle bueno pues ahí vamos pegando con el silicón que se lleva muy bien con este tipo de material nada más que a veces si lo deja uno pegado la pistola de silicón en este material pues se le hace un hoyo o se le va al cacho entonces hay que procurar no acercar mucho la pistola al material y como vemos ahí vamos pegando pues nuestras pequeñas tiras para hacer este las tribunas otra vez en este espacio se nos va la señal o el monitor se apaga no se que le este sucediendo pero precisamente en este mismo cacho se nos apaga y luego vuelve a aparecer la la este el video y ahorita le seguimos ya le revisé y no hay ningún corte en el video no se que este pasando con el monitor bueno ahora no aparece ahora si ya se quedo este mucho y ya no vemos lo que sigue del video ya lo revisé tres veces ya llevo la edición de este video tres veces y y no se que fue de la pantalla bueno pues ahí estamos pintando de amarillo de amarillo nuestra este nuestras gradas y pintándole el espacio que quedó entre el café y las gradas pintando de azul cielo para que haya contraste y delineándolo con un pincel plano bueno no es plano es como esquinado y que sirve para para delinear pero en este caso se puede usar uno plano perfectamente porque no hay mucho que recortar como vemos con la cámara rápida pues ya hicimos todo lo azul nos falta pegar las partes este que quedan atrás de la tribuna esa la pintamos de negro le pensaba hacer un estacionamiento pero por donde iban a entrar los coches y además no tenía yo el material de los coches a la mano por lo que resolví pintarlo todo de negro y también la parte de lo que quedaba de la escalera un poquito más tenue para que no se viera así tan tan feo y pintarme también la base del del unicel este para que no quedara detalle bueno pues ahí utilizando la cámara rápida estamos haciendo este trabajo de forma rápida a pesar de que la hice rápido me tardé yo creo que un día en hacerla no así es tan 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 rápido no son enchiladas y chila en otra y también le pinté todo lo que pude de la parte de atrás para que no se viera tan fea pues ahí estamos viendo cómo nos va quedando y la pintura para que corra un poquito porque esta vez se queda muy seca nada más se le echa agua y se diluye y es más fácil esparcir el pincel de forma más rápida y la pintura queda mejor si acaso quedara un poquito tenue pues se le podría dar la segunda mano pero dejándolo secar bien el material como estamos viendo ahí ya terminamos la parte de atrás de la portería nos falta otra parte de la tribuna pero bueno ahí terminamos la maqueta nosotros somos el canal cachito y espero que les haya gustado este video en donde hicimos una maqueta de fútbol hecha con unicel